Si todavía son pocas las mujeres que ocupan espacios importantes en la política, no es por falta de interés ni de capacidad. Es porque todavía arrastramos un atraso cultural que nos ha llevado a postergarlas sistemáticamente. Tengamos claro que nos faltan muchas cosas en nuestro país para llegar a la igualdad. Y algo muy importante es una mayor participación de las mujeres en la política. Empujemos para que la paridad no precise más de empujones. Pone tu cuota.